¿Es un mal momento? ¿Cómo lo determina la junta directiva? Bueno, es correcto, vivimos pues un mal momento deportivamente el equipo, pero eso no nos va a quitar el sueño ni tampoco nos va a bajar la guardia para poder seguir trabajando y seguir luchando, todavía hay camino en este torneo, los espacios entre puntajes, entre los primeros ochos y los dos últimos, que es la posición que ocupamos, pues todavía hay un margen en el cual pues dos, seis puntos nos puede colocar ahí octavo, séptimo, sexto, así que yo creo que el equipo no debe desmayar ni el cuerpo técnico a seguir trabajando, esto es fútbol y creo que vamos a levantar cabeza y que algún momento va a ser cuando nos visite Alianza Fútbol Club, un equipo de tradición del Salvador, este próximo domingo, con los precios de 5 y 10 dólares, más el recargo de boletería y así que llamamos a la afición para que se haga presente, a ver un lindo espectáculo, porque no me va a caer duda que el equipo va a luchar para poder lograr la primera victoria en nuestra casa y más con Alianza. Bueno, en el caso del equipo hay mucha presión, la afición de ustedes como directivos que han hablado con los adores, o es que aún no se adapta el medio equipo que ha llegado a los que se quedaron en el anterior para este torneo? Bueno, es una situación que cada quien puede tener su punto de vista o su análisis, tanto aficionados, cada uno maneja su criterio, pero yo considero que tiene un poquito un tinte de muchas cosas, entre ellos el engranaje que el equipo debe tener con la idea del profesor y también, verdad, un poco ahí los jugadores, pues algunos que deben de soltarse más, verdad, de ser un poco más atrevido dentro del terreno de juego y no tener miedo, verdad, a encarar al marco, a pegarle al marco, porque yo creo que eso es lo que nos está faltando. También la definición, verdad, no sé, cuando estamos enfrente del marco, pues algo pasa que no se quiere meter en la pelota. César, ¿es importante comenzar a recuperar también resultados porque el público, el público se está sentando en el marco de los padres? Bueno, efectivamente, nuestra afición de cómo iniciamos hace dos años, en primera división, tres años, pues nosotros lo catalogamos como quizás un abandono, no sé si ellos le quieren llamar un castigo, pero al final no nos castigan a nosotros, castigan al equipo, castigan al club, verdad, pues yo creo que la afición es de hacerle un llamado a que vuelva a los escenarios deportivos, el escenario pues se está poniendo en bonitas condiciones para que lleguen y puedan pues acomodarse en las instalaciones, verdad, por ahí pues se están haciendo mejoras dentro del graderío y yo creo que es importante que nuestra afición nos apoye. ¿Han hecho un análisis exhaustivo sobre dónde está el problema principal en el que le está viviendo la gente? En lo administrativo, en lo deportivo, y esto conlleva a que la gente se ausente del Toledo Bay. Bueno, la Junta Directiva siempre trabaja los ocho días de la semana para que todo esté bien dentro del club. En lo deportivo quizás la mayoría de análisis son que no hemos tenido fortuna dentro del partido, verdad, nos ha faltado, no sé si suerte, fortuna, o algo que nos ha mermado a lograr el gol, porque por ahí pues hemos tenido chances, hemos tenido oportunidades para, se nos ha escapado empate, se nos ha escapado victorias, así que por ahí creo que no hemos tenido la mejor de los resultados, por ahí pues tal vez la desconcentración nos puede faltar, pero como te digo, cada quien hace su análisis, cada quien hace su, a quien le compete, de verdad, tanto el cuerpo técnico para analizar también lo que hace falta, lo que no le hace falta y lo que puede abundar. Muchas gracias. Estimados amigas y amigos, ha finalizado la reunión habitual en la primera división. Todos los lunes se reúnen los 12 dirigentes de los 12 equipos, o 11 equipos que conforman la primera división del fútbol salvadoreño. Quedó establecida la jornada número 11 para el fin de semana, comprendido entre el sábado 21 de septiembre y domingo 22. ¿Cuál es la programación que ha quedado ya calendarizada? Águila va a jugar el sábado 21 a las 3 y media de la tarde y lo va a hacer en el estadio Juan Francisco Barraza, recibiendo al 11 deportivo de Aguachapán. Mientras tanto, siempre sábado en el estadio Jorge Calero Suárez a las 7 de la noche, Metapán va a recibir a los mitológicos del dragón. Continuamos con el calendario para sábado 21 de septiembre. Y es que en el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana, FAS va a tener la visita de Luis Ángel Firpo, el líder del torneo hasta este momento. Así es que se espera un lleno total en el estadio de Santa Ana para que FAS pueda tener el respaldo suficiente de sus hinchas. Y desde luego Firpo llega con una regular cantidad de aficionados, por lo menos es lo que se presume para este juego, quizás el más importante de la jornada número 11. Considerado así porque FAS, un legendario equipo que es de los principales animadores del fútbol salvadoreño y Luis Ángel Firpo en iguales condiciones, con la ventaja que es el líder en la actualidad en la tabla general de posiciones. Para el domingo 22 de septiembre, Platense en el Antonio Toledo Valle, esperando la respuesta de su afición. Platense necesita ver el Antonio Toledo Valle como nos acostumbraron a verlo, totalmente tapizado de amarillo y negro. ¿Qué ha pasado con la gente de Platense? Llega uno de los equipos más taquillero, Alianza, razón de sobra para que se dé cita toda la gente de Zacatecoluca y apoyar a los gallos originales en el fútbol salvadoreño. Por su parte, en el estadio Ramón Flores Berrillo, a las seis de la tarde, Municipal Ibeño va a tener la visita de los Benjamines del Cacahuatique, que vienen sumando, han salido respondones, de este equipo de Ciudad Barrio, que las cosas se vienen saliendo muy bien con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con apoyo de la empresa privada y apoyo de la gente que está allá en los Estados Unidos, oriundas de Ciudad Barrio y del Oriente de la República. Así es que eso es lo que tenemos. Lo ha quedado establecido, va a descansar fuerte San Francisco y creo que es razón de sobra para que vayamos a los escenarios deportivos y apoyemos al fútbol, apoyemos a nuestros equipos, apoyemos a los jugadores que admiramos. Entonces, bueno, si vamos a opinar, vamos también a acompañar y a colaborar con los once equipos de la primera división del fútbol salvadoreño. Muchísimas gracias a Santiago Granal en el auxilio técnico. Yo soy Freddy Manzano. Este es su espacio. Hablemos de fútbol en el canal del Viejo Manzano. Muchísimas gracias. Espero su like y su comentario. ¡Papá!